Hola chicos, hoy os quiero presentar una cartera maravillosa, auténtica piel, fabricada en España, concretamente en Ubrique, hecho a mano, como podéis observar, una categoría sensacional, con todos sus compartimentos para las tarjetas, en fin, de lujo, ¿vale? Y que dice tiene que todo lo que se hace en Ubrique es extraordinario, ¿vale? Pues esta cartera se llama Figuras del Toreo, este es un diseño propio de traje de luces donde hemos puesto los hierros de las figuras del Toreo que son ganaderos, no están todos porque no caben, pero hemos puesto los representativos y siempre se nos olvida y nos dejamos algunos, pero ahí está el maestro Morante de la Puebla, ahí está el maestro Espartaco, está el maestro Gesulín, maestro Capea, maestro Talavante, Maestro Paco Camino, maestro Juli, maestro Juli, maestro Pereira, maestro Enrique Ponce, todos auténticas figuras del Toreo, diseño de traje de luces punto com y aquí tenéis vuestra cartera taurina y hierros de ganadería y hierros de figuras del Toreo, por eso esta colección se llama Figuras del Toreo.